Recorriendo una de las últimas recorridas, la semana que viene estamos terminando con la tan querida Pulivalente de Tandil, están faltando ya las terminaciones de obra, limpieza, así que bueno, ya la semana que viene ya va a estar lista y se está entregando. ¿Y organizando lo que va a ser el acto inaugural? ¿Se espera alguna autoridad? Ah, ya se sabe. Seguramente, no lo sé, pero seguramente va a haber autoridades en la inauguración. Bueno, faltaba mucho, a ver, ya ves la historia de esta escuela, una escuela que arrastró años, diferentes momentos, ¿faltaba mucho para terminarla? Bueno, a ver, lo importante es que se está terminando, o sea, ahora semana que viene estamos terminando con la escuela, es una promesa que se había asumido el año pasado y la estamos terminando. Realmente quedó muy linda, es para destacar, una escuela grande, una ampliación muy grande. Luminosa. Sí, quedó muy bien. A ver, están haciendo recorridas en diferentes escuelas de la provincia, justamente en estos días se habló de la cantidad de escuelas en obra que hay. Sí, la verdad que sí, estamos trabajando en más de 2.600 escuelas, empezaron las obras a partir de noviembre para dejarlas en condiciones, tratar de dejar la mayor cantidad de escuelas para el 6 de marzo que comienzan las clases. Y se encuentran con muchas escuelas, a ver, con situación de abandono, con muchos problemas. No, se está trabajando mucho, se está abarcando como nunca una gran cantidad de escuelas, se está invirtiendo muchísimo en lo que es infraestructura, no solamente por parte de la dirección de escuelas, sino en los municipios. Hubo cambios en la ley de presupuesto a partir del año pasado para destinar un 40% del fondo educativo, en el caso del interior del país, en infraestructura y un 60% en el caso del conurbano. Eso hace que toda la mayor cantidad de recursos que va destinado a educación se puedan invertir en infraestructura. ¿Hay alguna otra escuela en Tandil que esté en carpeta? Se está construyendo la escuela Técnica 3 de Tandil, que es un edificio realmente muy grande y puntualmente desde la dirección de escuelas creo que tenemos esas dos obras grandes, incluida esta. ¿La Técnica 3 está en marcha? Sí, 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 está en marcha, ahora voy a ir a visitarla, ya tiene todos los cimientos, ya se está empezando a tomar forma. ¿No se le pone fecha de terminación de obra? Todo tiene plazo, no sé puntualmente el plazo porque realmente es una obra muy grande. Bueno, pero esta por lo pronto ya inaugurándose el 18. Sí, en realidad la terminamos, el 18 es el simbólico, pero estamos terminando la semana que viene y ya está lista.